El Corte Dala, todo esto, mira ¿Cómo la combinación cuál era? 3082, 65 Ahí está. Perfecto. Bien, bien, bien. Bien, bien. Perfecto. Al menos una velita de escopeta. Nos vemos. Bueno, si he podido regresar. Mira qué grata. Qué rata. Ya bueno. Ya me están dando las flechas. Ahorita voy a encontrar al... Al arquero. Eso fue una explosión bien fuerte. Ya. Uy. Y... Ya. 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 son varios como le hago ya que vengan un mes ah son tres nomás, quizá que eran diez o al menos cinco no hay nada por acá creo no hay nada por acá ofertas de otoño, veinticinco por ciento yo no creo en esa vaina aunque me ofrezcan cien por ciento de descuento, no creo no hay nada por acá togo fuerte eh ¡Perfecto! Sí, es muy bueno Ah, mira, podemos hacer flechas Ah, ya tengo fábrica, más bombas de humo Ya Y para las flechas Aumento de estabilidad al apuntar Y ese es el mejor, creo Ajá Movimiento al apuntar acelerado Te mueves más rápido al apuntar También está bueno Ajá Ahora sí Vaya modo de usar los maniquíes Veamos Muy bien Se mueve un poco esta vena Otro más acá Opa Opa Pero ese tipo está cerca Mierda ¡Buscamos a dos! Deja un caminelo ¡Me he buscado! ¡Oh, Dios! ¡Justo ahí! ¡No! No lo veo Perro infeliz Ala ya fue Perrito, perrito hermoso Creo que voy a tener que matarlo sigilosamente porque si no, no Hay varios con perro Y encima no tengo No tengo hijo Bueno Ok ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? No te pases ¿Quién me está viendo? Ay Si no hay nadie acá El perro está por delante No hay nadie, ¿no? ¿Quién me está viendo? Necesito recursos que no tengo ni En medio de recursos tengo ¿Qué te pasa chico? No, 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 no Que no escapen No, 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 no Dale Oye, taquejo No se Oye, pero Si le había dado Taque Pendej Donde es que de principio Ah, no Desde acá no Chamario Esto no va a ser nada fácil Esta vaina Esto no va a ser sencillo Tengo que darle a los dos acá No tengo otra Muy bien Quiero que registren todos los edificios Ahí fuera hay alguien Si, claro Tienen que registrar todo Vamos a agacharnos y a colocarnos en posición Creo que por aquí puede ser No, no, no Este No ¿Cuál es la historia? Que alguien me diga algo ¿Qué encontramos? Zona despejada Viene que ¡Gracias! 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 ¡Nos ves! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! Infeliz Eso es lo que quiero hacer, pero me tapa el pasto tan grande Vamos a distraerlo ¿Qué fue eso? Voy a mirar ¿Todo bien? Nada de nada Ese perro no me gusta nada Ah, perfecto Y el otro patón Hijo de tu puta madre ¡Au! Ya muere ¡No, no! ¡No, no! ¡Es Brooke! ¡La mataron! Allí fuera hay alguien Quiero que registren todos los edificios ¡Qué rayos! ¿Oíste eso? Vamos a investigar Vamos, chico No encontramos nada Miércoles ¿Quién me está viendo? Hija de la... Creo que mejor me vengo acá ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dígale, chico Creo que encontró algo ¿Tienes un olor, chico? ¡Verdad! ¡Tienes un olor! ¡Vaya avanzar! ¡Yo me encargo! ¡Humo, cuidado! ¡Humo! ¡Suscríbete al canal! Infeliz Por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... ¡Hijo de tu! Perro, perro, ven, 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 que te voy a dar... pero porque si ya te estaba dando que especial, que especial a la desde acá no seas buscándolo, nada no hay nadie en el aro ahora sí sí, vengan, vengan como no tengo molotov ahorita escucha mary sí son varios qué especial es con sus perros y esa cosa no está por allá no está por allá mozor no está por allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!